Música Increíble actividad en el marco de la escuela número 5 acá en este populoso barrio de Itambeguazú con muchos amigos viviendo en lo que son las viviendas estamos acá en la propuesta que tiene que ver con la articulación del trabajo de equipo increíble trabajo de equipo que van a demostrar quienes son los más pequeños de la escuela arriba ellos van a jugar con la propuesta de distribuidor así por eso tienen los chalecos refractarios para que los veamos de todos lados trabajo de equipo coordinación acá en la escuela número 5 en Itambeguazú ¡Mirá! Música It begins again Living dry Till the weekend Going down They're victims of the one day blue Sweet Sunday They're too tired to pray They're too self-seeking They hide away Monday morning It begins again Living with nothing Till the weekend Going down They're victims of the one day blue Hoy en Viva la Pepa te contamos a donde está emplazado este bellísimo lugar Sí, este paseo de campo donde prendes un montón está en Parada Lays y te invitamos a conocer ¿Vos sabías que por ejemplo el gran capitán, el tren que venía desde Buenos Aires, paraban Parada Lays? Sí, allí bajaban mercadería y pasajeros en una mágica y perdidísima estación Hoy ya en desuso Vos sabías que muy próximo a Viva la Pepa se encuentra el hogar Padre Antonio Seb Sí, al ladito de la escuela 631, escuela que nosotros visitamos de seguido Y esa circunstancia nos permite justamente jugar con los chicos de la comunidad de Parada Lays y con los chicos del hogar Padre Antonio Seb Mirá las imágenes Todo esto se encuentra muy próximo a Viva la Pepa Este bellísimo lugar de campo que acá te mostramos Parada Lays, un mágico lugar 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 Señoras y señores, parece que estuvieron en una cama solar Estamos a la espera de él y él a donde está, sentado, tomando sol Porque está bajo una lámpara color amarillo incandescente Lo voy a despertar porque me parece que está inclusive medio dormido Osito, osito Osito, osito, despertate Osito Osito, ¿dónde te metiste? Vení para acá, los chicos te están esperando Las chicas y los chicos de la escuela número 5 están deseosos de escribir Escribir, de adivinar en principio cuál es el lugar por donde anduviste últimamente, ¿sí? Este oso es el oso más paseandero de toda la provincia de Misiones, ¿es así? ¿sí o no? El mundo pasear quedó así, agotado, cansado, ¿sí? Estenuado Porque andás cuidando crías, osito Sí, andás cuidando crías y eso lo deja así Así es la vida, osito Ahora, escuchame una cosita El lugar a donde vos te fuiste, ¿queda cerca o queda lejos? Más o menos, más o menos O sea que no es Iguazú Pero tampoco es Garupano, ¿cierto? Muy bien Queda más o menos por la mitad de la provincia, ¿sí? Y también Iguazú dicen que queda lejos Pero no para tanto Ahora ¿Hay muchas flores en ese lugar? Hay muchas flores ¿Y es Jardín América? No es Jardín América Y hay flores igual ¿Santa Ana es Santa Ana? No, tampoco ¿Es Monte Carlo? Dios mío, parece que es Monte Carlo Andes cubiertos Vamos a ver quién escribe primero la palabra Monte Carlo Rápido Impresionante cómo dedujeron flores Y... Ah, porque traes el olorcito de flores desde allá Monte Carlo, bellísima ciudad Donde se proteja justamente la fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial de la Flor Sí, un marco espectacular Que salimos a visitar con calidoscopio Con el oso de Amanda Y con todos los chavos Atención Montecar ¡Vamos, que van parejitos! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! Y nosotros Seguimos con más dinámica de calidoscopio Seguimos en un ratito más Se quedó con tres o cuatro pelos No, le ha robado la gomita a la señorita Pero qué oso Se la vamos a poner en la oreja Llegó el concurso de murales escolares De pinturerías del centro Prepárate para ganar mucha pintura Para pintar los murales en tu escuela Vos tenés que mandarnos dibujos Con respecto al cuidado del medio ambiente Y podés ganarte un montón de pintura Pinturerías del centro Y calidoscopio Pinturerías del centro Yerba Mate Amanda La mandación justa Distribuidor así Elementos de protección personal Artículos para invernaderos Y matafuegos Envíos al interior Con transporte propio Y sin cargo Distribuidor así En el lugar de siempre Música 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 Música